Muy buenas a todos gente guapísima que estéis viendo este vídeo, yo soy Víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de noticias Ok, espero que estén muy bien y vamos a pasar con este nuevo vídeo de noticias Y la primera noticia es que tenemos que hablar de los trailers que tuvimos esta semana Sin duda fue la semana de los trailers, esta semana se revelaron los segundos trailers de Detective Pikachu, Ekumen Dark Phoenix y Hellboy El Detective Pikachu me ha sorprendido muchísimo su segundo trailer, si el primer trailer te gustó, el segundo trailer te va a encantar Una vez más pudimos ver que los pokémones son una maravilla, su diseño me encanta También vimos a un mogollón de pokémones que no habíamos visto en su primer trailer Y sin duda el que más me ha sorprendido fue ver al pokémón legendario Mewtwo Ekumen Dark Phoenix también me ha sorprendido muchísimo, como ya dije en mi vídeo de reacción Dije que esta película cerrará una etapa de toda esta película en Fox Porque como ya sabemos, Disney obtendrá todas estas licencias de los mutantes, volverán a Marvel Studios Así que Ekumen Dark Phoenix cerrará esta etapa Y el segundo trailer de Hellboy me ha encantado Esta semana se ha confirmado que esta película tendrá una clasificación para adulto Porque tendrá mucha violencia, será sangrienta y tendrá un lenguaje malsonante La verdad chicos, creo que deberíamos ir ahorrando Porque si queremos ver toda esta película, que la verdad el 2019 se viene con todo Se vienen grandes películas, deberíamos ir ahorrando si queremos ver toda esta película Esta semana también se reveló este fantástico póster de la película en acción real del Rey León Que la verdad es una maravilla Se confirma que la película Hotel Transylvania 4 ya está en marcha Esta semana se confirmó que la edición Blu-ray de Spider-Man Un Nuevo Universo tendrá una versión extendida Que la verdad el otro día me puse a ver esta película y me ha encantado Es entretenida, es divertida, la música es fantástica Ahora veo por qué se llevó el Oscar a la mejor película animada Warner Bros. ha confirmado que la secuela de Al Filo de Mañana está en marcha Y ya han contratado al guionista que será encargado de escribir el guión Pero no se ha confirmado si Tom Cruise y Emily Blunt volverán para esta secuela Esperemos que sí Se ha confirmado que Disney Plus está preparando una serie protagonizada por los villanos y villanas de Disney Esta serie comenzará a rodarse en el 2020 El actor Dwayne Johnson ha publicado esta foto en su cuenta oficial de Instagram Donde lo podemos ver a él, a Kevin Hart y a Danny DeVito en los ensayos de Jumanji 3 La fecha de estreno de esta película es el 13 de diciembre de este año Esta semana se ha confirmado que Tom Hiddleston será el protagonista en su serie individual para Disney Plus Esto demiente completamente aquellos rumores que surgieron hace tiempo atrás Que decía que el actor solo iba a narrar su historia Que solo íbamos a ver en esta serie a un Loki joven y que el actor lo iba a narrar Pero no, esto confirma que el actor será el protagonista en su serie individual Hablando de Disney Plus, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige En una reciente entrevista confirmó que las series de Disney Plus Serán claves para el universo cinematográfico de Marvel post-Avenger Endgame Además también comentó que algunas se situarán en el pasado y otras en el presente El actor Clark Gray, quien interpreta a Phil Coulson en el UCM Dijo en una reciente entrevista que él cree que la séptima temporada de Agente The Shield Será el final de esta serie Ya tenemos al actor que interpretará a Superboy en la segunda temporada de Titans Y se trata del actor Joshua Orpin Él será el encargado de dar vida a este personaje de DC Comics en la serie de televisión Prepárense que se ha confirmado que este lunes 4 de marzo Tendremos el segundo trailer de Shazam En una reciente entrevista, el actor Ezra Miller, nuestro Flash en el DC Universe Habló extensamente acerca de su proyecto individual Y quiso, bueno, tranquilizar a los fans Porque este proyecto está teniendo mucho retraso Y esto fue lo que dijo Cualquiera que sepa algo de Barry Allen Sabe que siempre llega tarde Pero que cuando llega, deja todo hecho Es precisamente lo que está pasando con esta peli Llegamos un poco tarde Pero la razón, y es la pura verdad Es porque todos, incluido yo mismo Estamos muy centrados en hacer una película Que no solo sea la mejor película de Super R Que podamos hacer Sino que también sea un regalo para los fans No haremos la película Hasta que estemos convencidos De que será una película maravillosa para los fans Y para todo el mundo Y para finalizar con esta entrevista Dijo lo siguiente Con esta película estamos hablando de un nuevo universo No es solo un multiverso de DC Es el multiverso de los velocistas Y son estos velocistas los que conectan todas las piezas Marvel es un universo, ¿verdad? Un mundo con los mismos personajes viviendo en él DC es un multiverso entonces Todas esas historias diferentes Con realidades diferentes Personajes diferentes Y diferentes versiones de dichos personajes Y los velocistas como Flash Se mueve entre todo ello Concluyó Ezra Miller Esperemos que no se tarde mucho en realizar esta película Por ahora solo sabemos que llegará en el 2021 Pues nada chicos Hasta aquí este video noticia Espero que les haya gustado Ya sabéis déjenme sus comentarios aquí abajo Que le ha parecido esta noticia Que les he traído hoy Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!